y que pasa chavales aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal y vamos a traeros el nuevo modo conquista patrulla que consta de un total de 16 jugadores en un mapa lo que en sí es grande lo que pasa es que está delimitado no es tan grande como sería una conquista normal una conquista un poquito más pequeña y tenemos tres banderas que tenemos que capturar y defender y aguantar lo máximo posible las banderas capturadas para que el equipo pues en este caso pues pierda vale este es el nuevo modo que ha salido para lo nuevo de vientos de guerra vale que es vienen skins de armas vienen partes de arriba partes de abajo skin para escopetas creo que viene una skin para tanque también lleva también una skin para avión en la parte de anterior el morro del avión está mirando lo que había lo que había de nuevo y bueno y poco más en este caso es eso de echar partidas simplemente jugar al principio son tres partidas las que tenéis que jugar aquí en el salto conquista y poco a poco ir avanzando lo que es en el viento de guerra para ir desbloqueando pues todos los mejoras que se está comentando mejoras tampoco sino simplemente pues un visual no de los pantalones la chaqueta y bueno skin para armas que las skins son todas iguales distintas armas pero skins iguales vale chavales pues eso aquí os dejo con el gameplay de lo que es la partidita que he estado echando esta tarde vale y vosotros opinar a ver qué os parece este nuevo modo para los que no lo habéis jugado nunca este modo ha estado en otros battlefield sin embargo aquí ha sido implementado hoy para lo de vientos de guerra y bueno lo dicho chavales os dejo con el gameplay de fondo y ya sabéis comentarios dadle a like y nos vemos en el próximo episodio chavales chau 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 ah por ahí hay algún médico aquí toma munición Hemos perdido el objetivo, Charlie Bien hecho, el igual fue tomado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una granada de mi parte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!